Saludos de nuevo desde la bolera de la encina en la cabada, cuando ya está todo dispuesto para que dé comienzo a la final de este campeonato regional de primera categoría individual. Tras una parada de alrededor de 15-20 minutos, llevamos ya 5 horas y 10 de competición y da comienzo a la final. Bueno, probablemente no podamos ofrecerles el protocolo final de este campeonato regional debido al exceso de duración de esta competición. Y bueno, pues la verdad es que no esperábamos que iba a tardar tanto la competición y ya les digo que probablemente depende de la rapidez con la que se dispute la final y la rapidez con la que se pueda comenzar el protocolo, pero si fuera así, rogamos, no lo disculpen, pero había que llegar a la hora que estaba más o menos prevista la retransmisión esta que les estamos ofreciendo. Como han visto ustedes, bolos nuevos, unos bolos que, bueno, pues da pena hasta tirarlos, Fidel. Sí, hemos tenido... ¿Qué pinta tienen estos bolos de Leandro Postigo, eh? Sí, sí, la verdad es que vamos a ver buenas bolas de virle y de tiro como la que ha lanzado Oscar la primera de 5. Son bolos ligeros, blancos... Bueno, pues ya lo han visto. Oscar González que comienza de manera arrolladora, que tiene 6 bolos de desventaja respecto a Rubén Haya, que ha subido 11 bolos y que, bueno, bueno... Le han esperado toda la tarde y al final... Sí, le han perdonado. Yo creo que no va a desaprovechar esta oportunidad Oscar González. Vamos a ver alguna bola de 6 en la final, seguro. Vaya bolos. Vaya bolos. No la ha pegado en el mejor sitio y ha dejado dos bolos que podían caer, eh. Sí, sí, perfectísimamente. Bueno, pues yo creo que vamos a estar ante una final de muchísimos bolos, eh. De muchísimos bolos. De momento lleva 16, Oscar González. Se le marchó. Y lo vio, eh. Lo vio nada más echar el brazo atrás, que se le escapaba esa bola con el primero de frente. También, claro, hay que tener en cuenta que el bolo, al ser ligero, hay veces que igual el bolo no... No aguanta menos el golpe de la bola, sí. Y puede haber también bolas de uno, lo que es... Lo que es beneficio para una cosa es perjuicio para otra, pero más beneficio que perjuicio, lógicamente. Bueno, pues 21 bolos con los que comienza Oscar González. Recordamos que la final tiene seis bolos de ventaja Rubén Haya. Esto quiere decir que necesita 15 bolos y que estamos en este campeonato regional que se disputa ya en su edición número 71. Vamos a ver bolas de cuatro, que no va a haber ningún temor a que se pueda dar. El colegiado que juega esta final es Santor Muriedas. Es el encargado de, bueno, pues de pasar el pie, de... De que el golpe que deja la bola, pues, no sea un problema para el jugador. Y ahí lo ve. Vamos a ver bolas de cuatro a Trisca, eh. Vaya unos bolos... Vamos a ver una buena final. ...que se han colocado para estos dos ases bolísticos. Porque esos bolos a lo mejor los pones a otros y tampoco caen, ¿no? Hay que colocarlas, es solo primero. Y ahora, pues, primero y segundo. Total nueve bolos, los conseguidos de un tiro por parte de Rubén Haya. Bueno, pues, los actuales campeones regionales por parejas... ...también están disputando la final del campeonato regional individual. Este año pleno, de momento, en las competiciones oficiales para Puerta Roper. Y recuerden que el próximo lunes tienen la oportunidad de conseguir de nuevo otro título... ...pues se disputa la final de la Copa en la bolera de Beranga. Final que se enfrentan a la peña bolística de la rasilla de los corrales de Huelna. Ahora que se deja el primero atrás, Rubén Haya... ...dice que se le dé media vuelta al primero... ...por decir algo ahora ya, por disimular un poco, ¿no? A veces... Porque si estaba mal armado lo tenía que haber hecho primero. Y otra vez, bueno, pues, los seis bolos que tenía de ventaja Rubén Haya... ...pueden ser aniquilados en esta primera tirada por Óscar González, ¿eh? Que ha comenzado de manera fulgurante. Bueno, aquel señor de verde aplaude a todos, ¿eh? Aquel era el que aplaudió antes a Pedro Gutiérrez también, le conozco yo. Yo creo que era de Maliaño por ahí ese muchacho. No, de Maliaño de Arranedo. Sí, de Arranedo también he visto yo. A mucho por la bolera, sí. Muy bien, muy bien. La colocó ahora perfectamente Rubén Haya. Total 17. Perdón, Rubén Haya. Bueno, pues, los seis bolos se convierten en dos. No son bolos. No, entre estos dos jugadores no va a haber muchas diferencias, salvo desgracia de una bola queda. Y demás, vamos a ver, yo creo que se va a decir que en el pulgar, aunque los dos son pulgaristas, en las dos últimas manos, salvo que alguien, pues, por cansancio o cualquier motivo se deje llevar, ¿no? Y la raya alta, ¿no? Que pueda haber alguna bola queda. Pienso que con estos bolos, hombre, se puede trancar, ¿no? No podemos poner la mano más luego. Pero con un bolo ligero y con la bola que tiran ambos jugadores de 16 metros, yo pienso que la bola va a rodar para estar la cinta bien. Bueno, por el momento la primera con dos para Óscar González. Para los espectadores que se hayan podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que estamos en la final del campeonato regional de primera categoría individual, que daba comienzo en la tarde de ayer. También ha habido aficionados que nos han dicho, bueno, ¿y por qué no? Y no sería bueno para los bolos que, en vez de en la tarde de ayer a dos boleras, una aquí, otra en Maliaño, si es la peña de Riotuerto, la peña de la Cavada, la que organiza esta competición, haberlo hecho ayer por la tarde en la vuelta, sábado por la mañana otra, dar más ambiente, más colorido a los bares de la zona, a la gente de bolos, está más identificada. Atención, atención, que pasó la bola de Óscar González. Es difícil, si no se traba un bolo por el camino que se cruce, es muy difícil, porque el bolo tiene ese peso ideal que la bola le va a desplazar y no se va a quedar ahí trancado como... Sí, pero hay que subir la cuesta, ¿eh? Sí, 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 bueno. Está mejor, está mejor. Yo creo que no se han oído comentar algo de las cintas y han apretado un poco más ahora. Sigue teniendo un ligero desnivel, pero bueno. Todo lo que sea beneficio. Bueno, ahí está. Lo decíamos, lo decíamos. Ahí está la primera bola de siete de la final. Ha estado ya a punto de tirarla antes, porque quedaron los dos de las esquinas. Sí, los dos de las esquinas. Y ahora, pues ya cayó la de siete. Es la segunda de la tarde, anteriormente le había tirado también Carlos García con otros bolos que también eran muy buenos, por cierto que decirlo. Pero estos es que son una delicia. No hay más que ver ese color blanco. Y el sonido que tiene. Ese retinclar. Y bueno, hemos dicho, hemos dicho que vamos a ver más de una bola de seis y ahí está la prueba. Arrollador, el juego de Óscar González en este comienzo de la final. Y no significa que lo voy a caer a solo, es que las bolas van puestas. Y vamos, hombre, es que para tirar seis o para tirar siete no es pegarle mal, estamos claro. Y ojo, porque como coja distancia Óscar González, estando aquí ante su público, podemos ver hoy un concurso de esos de 160 para arriba. Bueno, bueno, 21 en la primera, 24 en la segunda, 45. Si tienen, si están ustedes a tiempo de grabarlo, pues lo pueden grabar. Y si no, pues el lunes por la tarde, a partir de las tres de la tarde, también lo van a poder sintonizar aquí en Popular Televisión y lo pueden grabar. Va a ser una final, al menos la de Óscar González, yo creo que desear de enmarcar por cómo ha comenzado, por los bolos que son. Ahora mismo la bolera que también, al igual que prácticamente toda la tarde, una bolera agradecida. Es una bolera que no ha decaído, sigue estando fácil de tiro. Y salvó ese lunar de Carlos García, que ha hecho 104. A los nervios, a la presión, a lo que fuese. Simplemente, pues, ya nos lo comentará a lo largo de la temporada lo que le ha podido pasar. Pues eso, le ha pasado lo que yo te digo, que se movía el Tergal, que han dejado un poco abierta arriba la ventana, ya había, las puertas ya había corriente. Pero que eso le pasa, eso le pasa al que está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. A nosotros aquí sentados no lo seguro. Y así todos nos equivocaremos alguna vez. Seguramente que Carlos García no va a fallar un penalti, pero sí alguna bola. ¿Por qué? Pues porque juega los bolos. Y los que juegan al fútbol fallan los penaltis. Eso está clarísimo. Pero que Rubén haya, ¿cuál será su pensamiento? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? Pues dirá que... Se lo tomará con tranquilidad y a ver si pasa el chaparrón y escampa un poco más, porque ahora mismo yo veo por el lado del jugador de Lílgares que es un primor. Tú fíjate que Oscar González ha tenido problemas, que ha sufrido muchísimo para meterse entre los cuatro. Sí. Tuvo que hacer 20 y 20 las dos últimas tiradas, porque si no se quedaba fuera de los cuatro. Haciendo 20 y 20, estuvo incluso a expensar de que le podía pasar a Ángel Avín. No, no, de que le podía pasar a Ángel Avín, que iba a 17, no le pasó. Después, en semifinales, hace 130, cuando tenía una desventaja de siete bolos respecto a Carlos García. Le manda a 124 a Carlos García. Rubén ya, 18. En la segunda tirada, 35. Le manda a 124 a Carlos García, que venía Carlos García de hacer más de 130 cada concurso. Y le perdonó, no los hizo, y ahí está. Empieza en una desventaja de seis, y lleva 21 y 24, 45, pero no hay que descuidar tampoco a Rubén Haya, que lleva 35, 17 y 18. Es decir, que ahora mismo la diferencia es en el total de cuatro bolos a favor de Óscar González. No es que esté decidida, ni mucho menos todavía, la final, pero sí ha dado un paso importantísimo. Un Óscar González, que está arropado por sus incondicionales, que comenzó ayer haciendo 152 bolos en esta bolera, que incomprensiblemente se quedó en 113 en Maliaño, con tres bolas quedas, eso sí, pero que probablemente arriesgó en demasía cuando un campeonato es a cinco vueltas, y que en este concurso final puede incluso llegar a superar de nuevo los 150 bolos, viendo el comienzo que ha tenido en las dos primeras manos. Que esperamos que se siga manteniendo el gran juego y la incertidumbre hasta el final, porque es lo que queremos todos los que estamos aquí y los que están ustedes disfrutando con esta retransmisión que Popular Televisión les está llevando esta temporada. Recuerden que el próximo lunes, si el tiempo no lo impide de nuevo, volveremos a estar en la bolera de Beranga para ofrecerles la final de la Copa Presidente de Cantabria, en la que se van a enfrentar Puerta Roper y la rasilla de los Corrales de Buelna. Y próximamente, también el inicio de la semana bolística, que tendrá su presentación el próximo viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones, y ya saben que a partir del día 18 hasta el día 26 de agosto, en directo, todas las competiciones de la semana bolística. Cinco y cuatro, nueve. Aquí la precaución que tiene que tener el jugador, aparte de colocar la bola, jugar con el primero. Sí, la bola que coge el bolo para el lado bueno, el primero, tiene muchas opciones de tirar cuatro o cinco bolos. Desde esa estación debe haberla ahora, haberlo antes, dos bolas de cinco seguidas. Y bueno, bien puesta también. Sí, sí, además lo dijimos antes, en la tercera tirada de los cuartos de final, fue, para pasar a semifinales, virló quince en la tercera mano, que lo necesitaba, virlando dos, como ha virlado esa, pero de cinco al medio. Que fue una de las claves de seguir metiéndola en competición, ¿eh? Que allí, si no iba a virar quince en la tercera tirada, podía haberse quedado muy rezagado. Bueno, por dieciséis bolos en la tercera mano, una media superior a los veinte por tirada, sesenta y uno en tres tiradas. Más uno para ciento sesenta. Sesenta y uno lleva en tres, Rubén Aya, en esos dieciséis metros, Santos Muriedas colocándole el primero de los bolos. Gran ambiente el que se vive en esta bolera de la Encina, inaugurada recientemente. Y ahora se le puede quedar, se le, se le quedó la bola a Rubén Aya. Una bola que tocó la estaca. Una bola que puede valer muchísimas posibilidades de tener que tirar la toalla a Rubén Aya. Sabemos de la fragilidad de este jugador. Mala suerte porque se le ha ido encima. No quería él seguramente tirar encima, pero se le ha adelantado en demasía y apenas podía rodar. Le pegó muy de frente, abajo en la estaca. Y es una bola que queda ya para el olvido. Vamos a ver si se recupera. Y podemos todavía ver final. Otra bola que ya lo ven ustedes. Coge el efecto contrario cuando pasa, cuando llega a dos o tres metros de la raya alta. Coge, en vez de venirse al pulgar, se marcha para la mano. Y esta, pues similar, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esa coge el camino, pero no coge la vuelta que le manda el jugador que viene al pulgar. Hay que pensar que ha cogido el bolo por dentro y que tendría que venir afuera. Hay muchas bolas de esas que en vez de venirse para entrar por la fila de fuera, vuelven otra vez al medio. Y eso algo quiere decir. Que no es habitual ni normal. Probablemente que tenga ahí un pequeño desnivel y tenga la caída hacia el centro. Porque tenemos que decir que las bolas de estos jugadores vienen trabajadas, ¿eh? No podemos decir que venga nadie. Si no viene trabajada es que ha cogido el bolo por dentro, es una bola cerrada. Por eso, tiene que venir para acá. Se puede quedar al medio, pero no vencer tanto hacia la línea del medio, ¿no? Qué pena la última bola Total 13 bolos Ha sido una suma de 48 7 arriba Óscar González En las 3 Cuando se han disputado las 3 primeras tiradas Recuerden que comenzó Rubén allá con una ventaja de 6 bolos Pero que en la primera tirada ya le comió 4 Óscar González Y en la segunda le comió 6 O sea, tuvo una ventaja de 6 De momento en todas las tiradas Le ha ido Bueno, pues sumando bolos Óscar González 4 en la primera 6 en la segunda 3 en la tercera Son 13 bolos Menos 6 que tenía de ventaja Mira cómo ha espabilado Óscar de lo de ayer Y ahora no va a arriesgar lo más mínimo Con esta cuarta tirada Una bola La bola que coge la panza con la vuelta Que traen las bolas de Óscar Es no sé Es para coger la bola Es decir, bueno, qué pasa aquí Yo lo que hablamos Es para todos igual Pero no es normal que ocurra eso Es que obliga al jugador a coger el primer bolo Bueno, le ha cogido bien A favor Pero ya Bueno, pues yo creo que Óscar González Después de lo mal que le ha pasado En las eliminatorias anteriores Es el máximo favorito A conseguir el quinto campeonato regional Y de esta forma igualaría Los conseguidos por Jesús Salmón Un Óscar González Que, bueno, pues desde el año 2008 Y buena, como la veo Tirando además ahora con mucha picardía Bola adelantada a la altura del primero Nueve desde el tiro Y cinco, catorce, dieciocho, veintiún bolos Va a superar los ochenta bolos a rayar Los jugadores delanteros por la parte de afuera Y aquella del pulgar, pues que las No las virlan mal Entonces eso puede virlar trece bolos O catorce, incluso Vamos a ver Oye, además estamos viendo a los jugadores Que están muy, muy concentrados Sí, sí, sí Muy, muy, muy cerca Y no jugó el bolo lo suficiente De frente Llego a la bola de frente No la ha puesto en el mejor sitio ahora Bueno, pues trece y tres, dieciséis Son setenta y siete Con tres ochenta Son setenta y siete Los que lleva Óscar González Cuando le queda una última bola Desde el tablón de fondo Una bola que tendrá que buscarlos al pulgar Intentando llevarse al menos la fila Se le marchó al segundo Dieciocho Dieciocho Setenta y nueve A raya alta Por su parte Cuarenta y ocho son los que lleva Rubén allá Tiene que hacer veinticinco Nada más y nada menos Ya en la cuarta mano Dos Esa bola viene muy baja Bueno Está buscando cuatrear Y se le quedó una Pero ahora ya tiene que jugársela Pero ahora ya tiene que jugársela No puede ir a la alta Tiene que jugar bola alta Igual la última bola Por la alta Por ahí Pero muy adelantadas Bueno pues yo creo que esto Está visto para sentencia Tenemos que decirlo Cuando todavía quedan cuatro tiradas Pero viendo el rumbo que están cogiendo Esta final Óscar González Se puede conseguir El campeonato regional Dos mil once Última bola de Rubén allá Ahora sí le buscó Y se Pasó 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 Ahora sí le ha buscado Ha pegado por el lado contrario Yo creo que con buen Yo creo que con buen criterio Rubén allá Ha buscado ahora la estaca Porque está viendo Que se le escapa el campeonato Que se le va de las manos Tenemos que recordarles Que la tercera plaza Ha sido para el jugador Pedro Gutiérrez Con licencia individual Toda la temporada 517 bolos El cuarto Carlos García 505 El quinto Que ha sido El jugador Ángel Lavín Muy bien La sexta plaza Para Jesús Salmón Séptimo Rubén Rodríguez Y la octava plaza Para el jugador Jaime Ríos Del noveno Al décimo tercero Hay que resaltar que Ha habido tres ausencias En esta fase final Del campeonato regional Por encontrarse lesionados Javier Puente Raúl de Juana Y Roberto de Juana Del noveno Al décimo tercero Noel Gómez José Ramón Pedrosa Rubén Túñez Alfonso Díaz Y Jesús Rueda Total 15 A rey alta 63 63 Bueno pues a 10 A 10 bolos Se ha colocado A tiro de emboque Y qué pena Y qué pena Porque yo creo que va a ser Un protocolo bonito El que van a hacer Estos entusiastas De la Peña Borística De Río Tuerto Hotel Villapasiega Porque estamos viendo allí Los niños seguramente Que de la escuela Municipal Pero esto se ha ido Demorando en demasía Mucho tardanza Entre concurso y concurso En arreglar la bolera Los jugadores que también Se lo han pensado hoy Porque es lógico Que se trata de un campeonato regional Y estamos ya superando Las cinco horas y media Comenzaba a las cuatro Esta competición Estos cuartos de final Y menos mal Que no ha habido Ningún desempate Que a punto ha estado De haberle En algún momento De la competición Hay que tener en cuenta Que nosotros Todos los años Que hemos dado Este tipo de campeonatos Siempre hemos dado El protocolo Y vamos a intentar Al menos cuando finalice Pero Las circunstancias Quizás nos obliguen A no poder hacerlo Vuelve Vuelve y volvió Y al final Y al final ha votado Pero iban en su sitio Volvió demasiado Mira, ahora no le ha aguantado Quizás el golpe No, el bolo Al ser ligero Si seguro que es el bolo Veinte gramos más Se le ha tirado tres Claro Porque la aguanta La aguanta más el golpe La bola la verdad Es que venía bien Y yo creo que es que Él la veía más larga De lo que Al final No, pero es la actividad Que menos bolos Ha subido en el tiro ¿No? Cinco La tercera También ha subido cinco Muy claro Muy bien Nueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora el bolo que ha estado por ahí Ha salido columpiando Casi queda de pie Otra dos del primero Igual no estaba bien posado en la estaca Los armadores intentan limpiar Todas las veces Los armadores son buenos Sí, no Son jugadores Son jugadores Saben de qué va el tema Pero siempre un... Y los armadores están armando Además con rapidez A eso no tenemos nada Un milímetro Un milímetro que quede El golo descentrado Sale columpiado Bueno, pues la peor tirada De esta final Para Oscar González Quince En la quinta tirada Noventa y cuatro Bueno, pues vamos a ver Si se puede volver a meter En competición Rubén Haya Para ello tiene que hacer ¿Qué? Dieciocho y diecinueve Golos, ¿no? Intentar Intentar jugar bien Y no querer recuperar Los diez bolos En una tirada No empezar a tirar el bloque Se lo está tomando Con mucha calma Rubén Haya Esta fase final Vamos a mirar Vamos a mirar La primera bola A ver Templada Le falta coger el primero Se quema Rubén Haya Porque no coge el primero Porque de coger el primero A no cogerle Es de subir un par de bolos más Y dejarla más cerca todavía Y se venía muy ancha Mira que imagen más bonita Vemos ahí en la zona de tiro Y así tenían que estar Todas las boleras De la región Al menos Cuando se fue a un campeonato regional Ver niños Como vemos por ahí alguno En la grada Eso nos gusta Y hoy hay Mala suerte Bueno pues Rubén Que yo creo que la suerte Está echada Bueno y comentaba Que hoy Mucha más juventud En la grada Que en otras ocasiones A veces lo hemos echado en falta Y hoy hay gente joven En la bolera Nos agrada ver gente joven Sean bienvenidos Y que sigan muchos Y que sigan acudiendo Y que nosotros lo veamos Y lo veamos Tener suerte Por supuesto La suerte influye En todo Y suerte Y suerte en muchos factores En lo tuyo En que falle el contrario Que también se considera suerte Hay que pensar Pensar que a veces Cuando comentamos Nosotros mismos O cuando se habla En las tertulias Y demás De que ha fallado Hay que pensar Que se está jugando En tierra No es un tapete de billar Hay veces hay dos bolas En el mismo sitio Una tira cuatro La otra se va con uno Y es que ha fallado No, no, la bola va bien puesta Lo que pasa es que eso Es tierra No es un tapete de billar Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Pues la primera tirada En la que En la quinta tirada A 81 La primera tirada En la que hace Marbolo Rubén Que Oscar en la final Le ha comido tres bolos Se está a siete Hay final todavía Se ha puesto a siete bolos Rubén haya Y siempre que haya una diferencia De hasta diez Once Doce bolos Podemos considerar Que hay final Porque hay uno pequeñito Que vale diez Que es muy difícil meterle Pero que a veces sale Que le ha salvado Por ejemplo Hoy a A Pedro Gutiérrez Con la última bola Que invocó En cuartos de final Que esto Mira Similar a lo que le ocurrió A Rubén haya Te digo José Mario Que con lo bien Que ha empezado Oscar En la final Llevaba 61 en tres Hombre también Pueden jugar Y con una bola queda Y con una bola queda De Rubén haya Nada más Que saca siete bolos Es que es un campeonato Igualadísimo Como hacía mucho Bueno Saca trece Bueno Bien Bien Estamos hablando En el total En el total del campeonato Ha habido un campeonato Que le ganó Jesús Salmón Creo por dos bolos De diferencia Pero que es que van a estar ahí Y los dos son pulgaristas Porque otra vez decimos Es que este es más pulgarista Que el otro Pero es que los dos Juegan muy bien al pulgar Entonces Vamos a ver dos tiradas finales Interesantísimas Bueno Puede haber final todavía Vaya un silencio Vaya un silencio Y ahora Se lo oye a Óscar Hablar de solo el mismo Del silencio que hay Lo hemos oído Bueno pues ha subido cinco Óscar González Tiene una bola que se puede cruzar Y la puede meter afuera la mano Las otras dos están Junto al tablón lateral Que son bolas que hay que meter Prácticamente derechas O media vueltina al pulgar Y bueno pues Puede también asumir algún riesgo Ahora Óscar González Que puede ser aprovechado Por su compañero de peña Y su rival En la jornada de hoy La verdad es que la gente Se mantiene expectante Porque no hay nada decidido todavía Después de cuatro concursos Y cinco tiradas de la final Muy bien Bien puesta Aunque no tiró nada más que cuatro Está bien puesta La colocó en su sitio Ahora Óscar González Cinco y cuatro nueve Está bajando ahora el listón Bueno Bajar el listón Respecto a las primeras tiradas Hombre es que empezó como Lleva a la media de 20 Como un surami Ahora que estaba en moda Empezó para ver si impresionaba a Rubén Pero Rubén a su marcheta Muy bien Muy bien Perfecto Bolas que hay que templar Bolas que hay que colocar Bolas que hay que tener Esas bolas del pulgar Y ahora se le marchó al segundo Bueno pues total quince ¿No? Óscar González Quince Bueno Bueno Hace ciento nueve De momento Ahí final Rubén Vamos a ver si le vuelve a comer bolos o no Ahora Rubén Porque cada vez quedan menos tiradas Y el pulgar puede resultar decisivo Para saber cuál de estos dos jugadores Se proclama la noche de hoy Campeón regional individual 2011 Primera bola de Rubén Al dos Van un pelín anchas Para coger el primero El jugador quiere coger el primero Pero viene un pelín abierta Claro Pero es que si juegas un poco más en línea La puedes cerrar Se te puede marchar cerrada Se te puede ir al tablón Y Rubén no se puede permitir muchos fallos Porque va por detrás Es que cada vez hay menos tiradas Para poder recuperar ya Solo queda ya el pulgar De poderse tirar A ver ahora Ahora sí Muy bien Pero una bola que le cuesta irse afuera Que se va al medio Que se va al medio Que está Bueno al final Está ahí en un punto Y yo pienso que la va a ir al medio Es que hay veces que parece que está duro Abajo Otras parece que hace un Un hoyo ahí la bola Lo que sí está claro Es que hay que jugar con mucha altura Ahora por ejemplo Mira Mira, mira No se ha oído Ahí está más blando Ahí hacen más golpe Porque han pegado menos bolas Ya hemos presenciado antes Pero creo que es una lucha táctica también Ahora Sí, sí, sí Rubén ha dicho Tú has salido como una libre Yo voy a ir poco a poco Y soy más fondista Y a ver qué pasa Y ahora se la ha jugado Estaba diciendo yo Que hay que jugar con más altura Y es la bola que más altura ha traído Sí, la ha dejado una cuarta del fleje Muy bien La da Rubén allá Muy bien Por ahí es una zona que está menos machacada Y está más blandita Muy bien Lo que comentábamos al principio de la final Que se va a decidir al Pulgar Le va a comer otra vez bolos Se va a decidir al Pulgar Y son dos grandes pulgaristas los dos Bueno, pues un campeonato regional de nuevo Que va a hacerme ajustado El del año pasado Fueron dos bolos de diferencia A favor de Jesús Armón Frente a Rubén allá Seguimos diciendo que Rubén allá también Bueno, ahora mismo hay siete bolos de diferencia Así que coloca esta bola Se van a aproximar muchísimo Decíamos que Rubén allá Desde el año 1993 a hoy Cinco subcampeonatos O sea, cinco finales perdidas Ahora muy de frente La dejó muy corta Rubén allá, diecisiete Diecisiete En la sexta tirada, noventa y ocho Noventa y ocho Si en las cuatro primeras tiradas Óscar González Hizo un mar bolos en todas las tiradas Que Rubén allá En estas dos de dieciocho metros Es Rubén allá quien está haciendo más Los dieciséis bolos que tenía de ventaja Se convierten en once Menos seis Son cinco Cinco bolos arriba para Óscar González Es una diferencia importante No podemos creerla como decisiva Es importante porque cinco bolos Es mejor tenerlos a favor Y con estos dos jugadores Repetimos que con lo bien que juegan al pulgar Una bola que se marchó con uno Una bola Como esta que parece que iba a tirar tres Que se queda ahí en la media y afuera Pero era una bola de tres bolos mínimo Ahora también va a influir mucho El virle El virle El jugador que tiene un poco más corto Que coge el primer bolo por dentro Puede venir a virlar alguna bola aquí afuera El que le ponga por el lado bueno Va a ir a virlar muchas al medio La primera para Óscar González El del medio se virla muchas de cuatro Por supuesto Pero Ancha Bueno, bueno Venía con el freno de mano puesto esa Venía avanzada Pero venía para atrás Venía muy templada Pero es lo que hablamos Es que hay ocasiones Que hace más hoyo la bola Que en otros lados Sí Donde ha pegado ahora Ha hecho más hoyo Claro Venía la bola con mucha revolución Y quizás haya hecho cuña Contra la tierra Y se frene más Sí, hombre Vienen con la marcha atrás metida Pero Sigo insistiendo Que hay que dar la altura Yo creo que viendo antes Rubén Aya La última que tiró Que dejó corta Va a intentar jugar corto Pero claro Una cosa lo que quiere Y otra lo que sale Bueno, pues ha subido Siete, ¿no? Siete Siete Bueno, él la manda a volver Pero si vuelve mucho Igual se le habría marcha Con el primero Es que yo creo que Las está viendo Un poquitín más largas De lo que viene, ¿no? Que la veía Perfecta Eso significa Que cuando se oye Ese jugador hablar La veía Perfecta Solo es que está Concentrado en lo de él Y se olvida Que está ruido de gente ¿No? Hay concentración máxima Ahora mismo Bueno, pues tiró a lo seguro Amarrar cuatro al medio Igual estaba un poquitín lejos Estaba lejos Lo ha mirado Lo ha mirado Pero Otra vez Se ha cogido también más lejos Sí, pero ahora se está jugando Es un campeonato regional Vale más Como decía que vale más pájaro humano Que ciento volando Es que a falta de dos tiradas Otros cuatro bolos Ahora Cada bolo es un mundo Tiene cinco bolos arriba Y Eva 15 Manda 20 No, no Le va a mandar Seguramente a cerrar alguna bola Lo que le va a permitir a él Pues tener Mayor colchón De cara a la última tirada Vamos a observar las Las tiradas de Total 18 Haciendo una suma de 127 Esto quiere decir Que manda 23 a igualar 23 bolos para igualar Son los que necesita Rubén Aya Poco a poco Que estamos llegando Al desenlace final De esta competición Pero todavía Hay bolos en la bolera Y un emboque Que vale 10 Y un emboque Que vale 10 Que venía Esa venía hablando Que le ha faltado Muy poquito Para poder conseguir De Rubén Aya Con esta primera bola De la séptima mano Yo creo que el objetivo Ya está claro El que tiene Rubén Aya Sí hombre Son 23 bolos Salvo que se encuentre Mentalmente fuerte Para decir Bueno va a tirar A ver si consigo A ver si consigo Hacer 20 bolos A bolos No 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 Está jugando largo Rubén Aya No confía ya En poder matarlos A bolos Y está buscando El emboque Desde la primera bola Es que son 23 Que no se hacen siempre También Es que hay que pensar Que es mejor Intentar invocar Con 6 bolas Que no con 3 Está gastando La munición Ya Rubén Aya La última bola Que viene de nuevo A por él Pero se marcha Se deja El primero atrás Son 6 bolos Tiene ahora Que intentar Virlar Bueno pues Para ponerse A tiro De un emboque Yo pienso Que está cogiendo Distancia Venían largas Y luego ya Encerrará las bolas Lo que está muy claro Es que Cuando ha ido al tiro Ha visto Que tenía que tirar Ya desde la primera bola En busca de él Bueno y ahora Si no virla 10 o 11 bolos No le queda más remedio Bueno pues Vamos a llegar De un momento a otro A las 6 horas De competición Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay final Hay final Todavía falta De una tirada 6 y 6-12 Vamos a ver Si consigue También colocar Esta penúltima bola Rubén Aya Muy bien Bien colocada Son 16 Bueno bueno Que le va a comer Otra vez bolos Bueno Pues puede seguir Comiéndole bolos Como está haciendo Desde la quinta tirada Dice que el arma Envía en el primero Del medio Eso quiere decir Que va a ir a buscar 3-4 Al menos Por la posición Parecía que iba a ir Bueno Él dice Si tiro 4 Me pongo a 3 Y la colocó Muy bien Total 20 ¿No? 20 20 bolos 118 En la séptima tirada Se coloca A 3 bolos Rubén Aya De Oscar González Entramos en la última tirada De este campeonato regional Individual Atención porque aquí Se ventila todo Tras haber Conseguido ya Tras empezar ayer por la tarde Tras 5 concursos 3 bolos de diferencia Nada más Pues son 640 51 bolos Los que lleva ya Oscar González Después de hacer Más de 650 bolos Y 648 El campeonato Se ventila En esta última tirada Muy bien Bueno Pues la última tirada Todavía De Oscar González Que acaba de colocar La primera bola Perfectísimamente Con 3 Además se ha ido a virlar A un lugar Que la puede meter Por fuera la mano Concentración al máximo Muy bien Y esta que venía hablando Perfecta venía Bueno pues le puede Mandar a un recao importante Y mira que virles Media bolera Abiertas Le puede mandar A un emboque Y a muchos bolos Vamos a ver Van 6 Van 9 a mayores Lo que está claro Es que vamos a ver El concurso más alto 9, 4, 13 Y 4, 17 Vamos a ver El concurso más alto Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Y mira dónde va Mira dónde va Mira dónde va Mira dónde va Una bola baja Con las vueltas que trae Y porque venía Al último tiene que ir afuera Y porque venía muy rápida Y no le ha dado tiempo A ir cogiendo Esa bola es de la esquina De la esquina del pulgar Bueno Bueno De 150 no hablamos 7 y 3 a mayores Serían 10 10 10 más los que virlas Va a mandar a 22 o 23 Tiene que rematar Con estas dos bolas Sí Emoción a rodarles En este campeonato regional Silencio Se rueda Se está jugando La vida del artista Ahora Ahora ya no salen De 4 Ahora ya Igual se encoge un poco el brazo Sí Ya no Es que Es que Es la última tirada Ahora O sí o sí Lleva 10 Y 3 que saca 13 Ahora mismo Mandaría a ganar a 14 A 14 Más los que virlas Con las dos últimas bolas A 14 Y 2, 16 Ay, ay, ay Lo sigo diciendo muchas veces Los ricos también lloran Los buenos también se ponen nerviosos En los momentos claves Esto es muy difícil Hay muchísima tensión por medio Es un campeonato regional Que se está ventilando Y las bolas que habitualmente no se fallan Se fallan en estos momentos de mucha tensión Aquí hay que irnos en todas Salvo una 9 Más de 10 Más de 10 Bueno Pues remató 15 bolos Bueno 15, ¿no? Sí 15 Que son 142 Bueno Manda a ganar a 19 ¿No? A 19 Y acaba de hacer 20 Rubén Cuidado que viene de hacer 20 bolos Rubén Haya Y que con 19 es campeón regional ¿Podemos ver un desempate? Mira Faito que cara Qué cara Bueno Faito tranquilidad Si desempatan aplaudimos Oye, mira qué cifra con la que ha acabado Oscar 6, 6, 6 Todos los 6, 6 666 Atención 19 ganan Primera bola Bien Que se marcha como el primero Bueno, bueno Pero se queda delante Y encima la mete al medio Se va al medio Bueno, esa puede hacer 5 Esa puede hacer 5 Si queda ahí No está teniendo fortuna Rubén Haya Seguimos insistiendo Otra vez el de verde aplaudiendo Pero él solo Esta vez no le acompaña nadie Sí, sí Es que son de la cabada la mayoría Muy bien Qué bola Hay bola del 5 Hay una bola de Rubén Haya Aunque se ha ido al medio Atención porque se ha ido al medio Pero van 6 Y 3, 9 Y 3, 12 Uy, uy, uy Qué justo, qué justo Qué justo está ahí ahora Vaya bola de 5 Que acaba de meter Rubén Haya Y atención Porque puede haber incluso empate en esta final Ganan 19 Se cae, se cae, se cae, se cae Se cierra la última bola de Rubén Haya 7 Y se va al medio Mira, 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 mira Por favor Una bola que se va al medio Que tenía que haber ido Dirección a la esquina Dirección a la esquina Efectivamente Es que ha cambiado hoy la trayectoria Mira la marca Se arruina silencio Ahí ven ustedes Porque nuestro compañero Faito Martín Camero Y están viendo el recorrido de la bola Es una bola que viene al pulgar Y se va Boom, 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 boom Y al medio Bueno, pues también Has pensado ahora La última bola a Rubén Haya Porque se le ha caído Y va mal Sí, sí, iba mal Ahí no podemos hablar de mala suerte Tiene que ir las doce Y las tres bolas al medio La cuatro para ganar La primera que cayó 7 y 4, 11 Hombre, si hubiese estado afuera Alguna bola Tenía más posibilidades Pero A cuatro por bola Gana Rubén Haya Se está jugando el campeonato regional En la última bola Seguramente 11, 3, 14 Y el meneado Pero no iba para cuatro Con cuatro empata Y con cinco gana Yo no, se la va a jugar afuera El bolo ligero El bolo ligero Como le toque con abertura Puede tirar cuatro Y puede tirar cinco Cuatro para empatar Cinco para ganar La bola que puede estar afuera Puede estar al medio Yo creo que se va a ir afuera Rubén Haya Es un bolo muy ligero Y jugándole con abertura Si juega al primero Por el lado Bueno, los puede tirar Y al medio Tiene solamente un golpe Última bola para Rubén Haya Cuatro para empatar Cinco para ganar La metió afuera Y le tiró los cinco Rubén Haya Se lo decíamos Que podía tirar los cinco Los ha tirado Rubén Haya Vaya una final Más impresionante Más impresionante Tiró los cinco bolos Rubén Haya Que necesitaba Ciento treinta y siete Más no se le puede pedir A este campeonato regional Individual Se lo decíamos El bolo ligero La puede tirar fuera Es una bola Que en otras circunstancias Rubén Haya Lo hubiese tirado al medio Pero aquí tenía que jugársela Porque al medio Si no coges el primero Por el lado bueno Tiras tres Si no te valía Y afuera Podías tener más bolos Para poder haber tirado La colocó en su sitio Y Rubén Haya Se proclamó brillante Vencedor De este campeonato regional Seiscientos sesenta y siete Por seiscientos sesenta y seis Sentimos no poder ofrecerles El protocolo final Pero causas ajenas A nuestra voluntad Nos impiden Ofrecerles Dicho acto Muchísimas gracias El lunes estamos con todos ustedes De nuevo Desde la bolera de Beranga